No more bullies, no more bullies, déjame en playa, no hay más What else do you need, there's no pain in me You don't know how deep, this is all the meat You get it than me, I'd rather kill me Instead of being dead by God What is opening, there's no light in this This shit is the side of thought Camino el pasillo de nuevo pensando que hoy algo va a cambiar Me lo cruzo en pleno recreo, mira que chocármelo no iba a evitar Me dicen dámelo todo, una paliza te va a llevar ¿Qué hago? No soy de peleas, prefiero pagar antes que fregar Va rompiendo mi alma y no lo ves Va creciendo mi desinterés Te voy a aprender en Dear Great Enseñan a lidiar con mi estrés, te hablo en francés como en inglés Yo, a todo sobrepasé Multiplico de tres en tres Corazón roto y nota diez No hay nada que cure mi estrés El fuego, el amor no encontré Me dejaste del revés Ahora solo canto lo que siento por motivos que jamás yo entenderé Con la muerte me encontré I said that game was not fair Quiero que no me juzguen No entiendes lo que pase No me diga que sí Guarda la hoja, my friend Lose en mi game, too much pain That's the reason why I say No more bullies, no more bullies No more bullies, déjame en paya no hay más No get by god What is happening It's all I didn't this This shit is this hard I thought Oh One shot.